Muy solo me quedé con mi dolor Me arrebataste lo que más quería Tal vez las leyes no se hicieron para mí O estoy viviendo una triste pesadilla Yo no comprendo por qué me fuiste infiel Y ni tampoco por qué te sigo queriendo Todas las noches yo me acuerdo de tu amor Y algunas veces hasta dormido te sueño Es el amor, es el amor que estoy sintiendo Que ahorita mismo al terminar yo merecido Si es que te vas, te vas, te vas ahorita mismo Yo ya no quiero ni soñar jamás contigo Y te me vas, y te me vas ahorita mismo Aunque mañana otra vez vuelva a soñarte Me fuiste infiel y sin embargo así te quise Y hoy comprendí que ya era tiempo de olvidarte Yo no comprendo por qué me fuiste infiel Y ni tampoco por qué te sigo queriendo Todas las noches yo me acuerdo de tu amor Y algunas veces hasta dormido te sueño Es el amor, es el amor que estoy sintiendo Que ahorita mismo al terminar yo merecido Si es que te vas, te vas, te vas ahorita mismo Yo ya no quiero ni soñar jamás contigo Y te me vas, y te me vas ahorita mismo Aunque mañana otra vez vuelva a soñarte Me fuiste infiel y sin embargo así te quise Y hoy comprendí que ya era tiempo de olvidarte Y hoy comprendí que ya era tiempo de olvidarte Pero te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Gracias.